En la legislatura provincial se realizó un reconocimiento a ex soldados continentales de la gesta de Malvina de 1982 en un acto encabezado por el vicegobernador Osvaldo Jaldo. También se distinguió a las familias de los soldados caídos durante el conflicto. Como poder legislativo primero nos sentimos orgullosos que los ex combatientes continentales de Malvina nos estén acompañando, estén visitando nuestra casa. Como poder legislativo hacerle un reconocimiento a cada uno de ellos y fundamentalmente a las familias, a las familias que son las que sufrieron en aquella oportunidad y muchos de ellos siguen sufriendo. Es un proyecto de todos los legisladores de esta honorable cámara y por supuesto una decisión política y este reconocimiento después de 36 años casi del presidente de la legislatura, el compañero Osvaldo Jaldo, no solamente en este caso sino todo lo que tiene que ver con los tucuanos y particularmente quienes estuvieron en guerra de Malvina. Después de tantos años de gestión y de andar junto a mis compañeros y camaradas hemos encontrado a dos personas que nos han abierto su puerta como el legislador Burlet y el legislador Jaldo y hoy estamos orgullosos realmente por este reconocimiento histórico y moral. A partir de ahora nuestras vidas son distintas porque caminamos distinto en nuestra ciudad con la frente en alta por saber quiénes somos y a dónde vamos. Fundamentalmente también recordar a aquellos héroes de Malvina que fueron y nunca volvieron y nunca volvieron y dieron la vida por defender a nuestra patria. Un acto muy emotivo, un acto que realmente nos llena de orgullo de tener a nuestros hombres acá en el poder legislativo y fundamentalmente estar a la par de ellos, estar cerca de ellos y pedirles a todos aquellos que estuvieron en Malvina, pedirles a todos aquellos que estuvieron en el continente, que hoy tenemos que saber y pensar que Malvinas es de todos y decirles para que todos escuchen, las Malvinas han sido, son y serán argentinas.